Mix Radio te invita a la sexta válida del circuito juvenil de SAR, Discovery, Surfing Talent, Copa, Las Islas, Punta Barco, al realizarse los días 20 y 21 de septiembre en Playa Teta, Punta Barco, inscríbete ya a info arroba dst.com.pa, con tu nombre y edad, patrocina, Super Deportes, Riff, Heli Fly, Sushi Express, Con Casa, Surfea Panamá, Team Sport, Aprendo, Cholos, Comida Mexicana, DST, Surf School, Nitro City, Super Tordas, emisora oficial, si quieres más de lo mismo, no nos escuches, no nos escuches, somos Mix irreverente.